Pero y pasando a otras cosas, todo en orden. El presidente Pérez Molina aseguró que el dictamen de la Procuraduría General de la Nación confirma que todo está en ley, lo que va a permitir mantener el usufructo y la inversión española en la empresa portuaria que sale. En donde está diciendo que después de toda la revisión que ellos hicieron, el procedimiento es legal, que no riña con la ley y que se puede continuar con el usufructo que se otorgó a la empresa española. Así que con esto cubrimos y damos un paso más también que le da certeza jurídica a ese proyecto que también es una inversión importante para el país y la modernización que estamos buscando.